Buenos días, total que Max y yo estamos solos porque Ale anda en una junta que eres más importante que tú y yo, entonces pues ni modo ya nos chingamos, pero entonces aprovechamos porque luego Max y yo cuando nos quedamos solos entre que filosofamos y nos dimos cuenta de algo, porque ya cumplimos, nosotros ya tenemos 40 años los dos y más, 40 y más y como que hemos reflexionado bastante sobre lo que creíamos que sabíamos a toda madre y ya éramos unos genios consolidados antes de cumplir 40 y de repente como no nada más entramos a los 40, yo tengo 46 y llego a la mitad de los 40, 50 y me entero que resulta que todo lo que aprendí lo he tenido que desaprender y entonces de repente ahí digo chingada madre tanto pinche tiempo invertido en esto para que resulta que todo lo que según yo hacía muy bien y sabía y podía jurar sobre mi vida y la de mis hijos y la madre cómo eran las cosas y resulta que no, que todos los pinches días amanezco y hay algo que tengo aprendido que según yo es como decías bien un dogma de casi fe, pues lo tengo que tirar a la basura a la chingada y agarrar otra herramienta nueva que no sé ni usar, que no sé ni dónde la voy a poner ni cómo va a funcionar ni si va a tener resultado o no, pero vale la pena el riesgo porque quedarme con lo aprendido ha sido una pinche herida dolorosísima a lo largo de una vida, entonces estábamos hablando de este punto que ahorita no y un poco cómo es que nos pasó que llega este como golpe de realidad y te pone una bola de cachetadas y te dice ah eso que creías que iba a toda madre y que sabías muy bien y donde tú ya habías practicado, pues resulta que no, eres un pendejo y eso tiene nombre que también ahorita vamos a hacer un podcast casi como una clase de la humildad intelectual y entonces de pronto te sientes un experto como algún podcast hablamos Max y yo y de repente resulta que de experto no tienes ni un pelo, o sea no sabes nada y te toca arrodillarte en rendición y decir mira sabes que es que humildemente me reconozco deficiente en intelectualidad, o sea no, me faltan muchas cosas que desaprender y muchas cosas que aprender y muchas que reaprender porque ya las traía y en algún momento de mi vida las olvidé o las abandoné o las dejé en algún pinche charco por una idea de bienestar vendido en el afuera superior entonces hay cinco puntos que aquí nos dedicaremos a como desahogar a ver qué tal y que van a servir porque el resto del tiempo te puedes evaluar en esos cinco puntos a ver qué tan bien vas en capacidad o no es un putazo muy interesante el de la humildad intelectual y normalmente da los 40 y es lo que todos nos referimos como la crisis de la media edad que los hombres nos da de una manera y creo a las mujeres les da una diferente pero es muy parecida y tiene que ver con esto, tiene que ver con esta idea de el madrazo que recibes un día que dices, madres, no sabía nada, como que nos habían enseñado que los 20, tus 20 eran para estudiar una carrera y a lo mejor una maestría y todavía eras medio pendejo pero empezabas como a generar ahí el bagaje intelectual, académico que te iba a preparar para un chingo de cosas, luego en tus 30, de los 30 a los 40 ibas a volverte experto en algo ibas a trabajar durante 10 años, ibas a estudiar diplomados y chingaderas y en una de esas salga en algún doctorado y bla bla y entonces ibas a ser el gran experto en algo y de repente llegan los 40 y empiezan a llegar los madrazos de por qué no está funcionando o sea, por qué eso que me dijeron que iba a funcionar, que era prepararme un chingo, llenarme de conocimiento y luego ya, nada más disfrutarlo, aplicarlo y ser muy feliz, por qué no está jalando qué está pasando que no está jalando y de pronto empiezas a intuir que muchas de esas cosas o están incompletas o de plano son una mentira yo no entendía en mis primeros años de los 40, yo soy mucho más joven que Vanessa, yo tengo un 45 soy un chamaco, soy un chamaco comparado con ella yo tengo un 45 apenas y yo no entendía en mis primeros años de los 40 qué estaba pasando o sea, qué es lo que estoy, cuáles eran esas mentiras y un libro que me impactó muy cabrón fue el de Sapiens, el de Yuval Noah Harari porque lo que dice es, es que todas, todas estas construcciones son mitos son historias, historietas que nos contamos los seres humanos la historia en sí, el derecho, la religión, las reglas, son historias son construcciones humanas para darle algún sentido una forma, una estructura la estructura, las cosas que hacemos y ya, pero así, o sea, es muy cagado porque si naces en México te cuentan la historia católica la historia de la religión católica adaptada a México la Virgen María, Guadalupe, la chingada luego te cuentan la historia mexicana luego te cuentan la historia cívica entonces te ayudan a entender que es un gobierno y de repente un día le es a Yuval Noah Harari y te dice, todos esos son mitos, cabrón o sea, está chingón, sirven y lo que siempre explican sus podcasts Yuval, no los estoy desmeritando o sea, no les estoy quitando ni mérito pero no seas pendejo, es una historia es una construcción sí nada de eso tiene un asidero en la naturaleza o en el... son construcciones humanas sirven para organizar un grupo social organizan grupos sociales y lo que dice es, siempre están incompletas y siempre están llenas de mentiras le acabo de escuchar un podcast que me pareció fascinante que le preguntaba el entrevistador oye, ¿cómo ves? ahorita que estamos en la era de la posverdad y en los fake news y la chingada y dice Yuval, nunca he entendido esa cosa que dicen ustedes de la era de la posverdad ¿cuándo chingados hemos estado en la era de la verdad? o sea, ¿en qué momento de la humanidad lo que pasaba era verdad? siempre hemos construido historias y entonces el entrevistador era Danarielli que es otro gran intelectual le decía, oye, espérate cabrón y la Biblia y entonces se caga de risa Yuval no jara y dice justo la Biblia, güey o sea, la Biblia pues es un documento lleno de historietas que nadie ha podido comprobar no, pues no tiene bibliografía exacto, que no tienen un asidero entonces se caga de risa el otro estás criticando la Biblia y le dice, no la estoy criticando simplemente estoy diciendo al libro, es un libro es que es un libro en el que la humanidad ha creído como si fuera la gran verdad de Dios y pues es un conjunto de historias cabrón entonces de repente a mí me golpeó muy cabrón esa parte a mis 45 porque decía, madres cabrón o sea, hace llevo 40 años de mi vida aprendiendo historietas mitos construcciones humanas que me han servido mucho pero que yo ya les había dado el carácter de dogma que yo ya las había consolidado como la plataforma de la cual parte todo lo que hago todo lo que digo todo lo que pienso todo lo que creo y un día un güey me hace ver el Matrix y me hace ver que son puras construcciones humanas falibles incompletas muchas de ellas hechas para controlar en el fondo muchas de ellas hechas para controlar y administrar comunidades y entonces viene una pinche crisis brutal interna porque dices madres cabrón y ahora que chingados o sea, si si todo esto es mentira y todo esto conforma lo que soy ahora que chingados sigue sí, quién soy a dónde voy y qué quiero y para qué estudié lo que estudié exacto y entonces justo decíamos esa es la crisis y ese es el putazo de humildad intelectual que te llega un día y decíamos Vanessa y yo si no llega como putazo no te llegó no te llegó o sea, si no lo sientes si no sientes terror de y ahora qué chingados y no sé nada no te ha llegado fíjate que ahorita que estabas diciendo eso de pienso que voy a enumerar las cinco cosas que tenemos aquí en un pizarrón adentro de donde estamos grabando el podcast y y ahorita me voy a acordar también de de ver cómo esta esta información que hemos tenido a lo largo de una vida que son como estos dogmas de fe se pueden transformar en en aprendizaje más profundo y es desde ahí desde donde no tenemos nada más que desaprender o solamente desaprender tipo a pegarle a un niño para que aprenda pues desaprendan esa madre ¿verdad? por el amor de Cristo pero ¿cómo le podemos dar un significado nuevo a algo que ya conocemos? que esa sería una una verdadera capacidad eh digna de 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 ¿no? o sea la primera es la humildad intelectual que la acabamos de explicar la segunda es este en donde somos académicamente capaces pero no tenemos esta sabiduría callejera o sea hay la suma de esas dos hace a una persona bastante inteligente ¿por qué? porque tú puedes resolver rápido eso quiere decir ¿no? cuando tú eres eres en inglés se llama street smart es cuando tú eres académicamente brillante si quieren porque fuiste así va serías doctorados y eso pero si no tienes esa cualidad de callejera de 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 sabiduría callejera estás a la mitad ¿por qué? porque cuando venga algún inconveniente que para el que no tienes esa agilidad que solo te daría la calle digamos la calle no quiere decir que tienen que vivir en un bajo puente de avenida chapultepec no no me refiero a eso sino que que tengas wit que seas ingenioso que se te ocurran cosas para resolver rápido ¿no? o sea desarrollar habilidades del pensamiento luego la otra dice metacognición que eso le explicaba a Max que es esta habilidad de hablar y analizar nuestro propio tren de pensamiento ¿no? que eso en el taller es muy común quien quien esté oyendo este podcast y venga a la clase sabrá que es una cosa que hacemos todo el día ¿no? nos tendríamos que estar como narrándonos mientras las cosas suceden en tercera persona para podernos ver de fuera y poder parar porque pues de otra manera te sientes todo involucrado en tu proceso la otra es que la curiosidad debería de ser eterna eso quiere decir que deberíamos de querer saber porque sí nada más por eso no para enseñarle a nadie ni para cobrar por el conocimiento sino simplemente nada más porque nos gusta aprender y la última es la habilidad para simplificar problemas no nada más termina ahí sino que los tenemos que enfrentar entonces fíjense que cagado cuando estamos Maxi y yo aquí platicando de eso y decimos mira que chistoso yo pues puedo el uno palomita el dos palomita pues me tengo que preparar cada vez más y luego tengo que ser más ingenioso también en la cosa callejera a veces me da hueva la metacognición porque pues me da hueva estar hablando y analizando mi propio tren de pensamiento todo el pinche día porque prefiero tirar la hueva y luego hacer como que ni me enteré de que si estaba yo planeando algo y no lo quiero reconocer la curiosidad pues como que un poco ya despertó en nosotros eso hace mucho tiempo y la habilidad de ver los problemas como no problemas sino errores de representación pues nos ha facilitado la vida ahora aquí voy a poner un ejemplo de la biblia ya que andaba hablando Max de eso siempre me en algún momento me dejaron hacer un trabajo de algo que fuera una especie de dogma de fe o una creencia súper establecida a nivel casi masivo en áreas en donde ya hubiera sido muy difícil convencer a mucha gente de ver un solo aspecto de algo de manera distinta y entonces dije no pues está brutal o sea yo voy a agarrar el sacrificio de Jesús porque me parecía que era interesante ver el vía crucis y la crucifixión y no terminar ahí la historia sino mandarla hasta la resurrección y como ese aprendizaje se puede reinterpretar o se puede ver de una manera más profunda para poder aprender algo de eso de manera humana y común y corriente y no teniendo que ver nada más ser el hijo de Dios y ya entonces dije bueno a ver qué pasaría si yo puedo aplicar esa como una metáfora me la contó alguien yo imagínense que no sería católica y entonces yo es la primera vez que alguien me cuenta la crucifixión de un señor Jesús ¿no? y entonces yo bueno ok perfecto entonces quiere decir que si yo ando haciendo el recorrido en mi vía crucis yo me enteraría de una manera muy eficiente que estoy neciando o sea yo agarro un tema me lo monto a lomo ¿verdad? y creo que yo tengo la razón y que lo que yo pienso es verdad nada más porque yo lo pensé y entonces ahí voy batallando en un camino en donde la gente se opone a lo que yo estoy predicando o lo que yo pienso o las cosas que yo creo me peleo con toda la gente a mi alrededor la pobre de mi mamá ya nada más en silencio me acompaña porque dice este cabrón lo tengo que dejar que se estrelle y encuentre la consecuencia para ver si la puede cargar con dignidad o sea que como que se veía muy cercano a mí a mí a mi forma de ser a veces y de hacer las cosas entonces pues por más que me quisieron convencer de que no era buena idea lo que andaba haciendo yo pero me quisieron convencer a chingadazos pero me quisieron convencer a escupitajos pero me quisieron convencer ignorándome desconociéndome pues me quisieron convencer y yo insistiendo en que lo que yo pensaba era verdad bueno eso me lleva a crucificarme a mí yo a mi propio pie ya que estoy ahí de repente me ha pasado que yo digo no no mames o sea quién me va a bajar de aquí esto no es responsabilidad mía nada más o sea alrededor de mí hubo mucha gente que alimentó mi imaginario mi idea mi estructura interna o sea no no yo no quiero hacerme cargo de esto sola bueno eventualmente me voy a tener que morir en la cruz digamos esta que yo traía cargando de mis ideas y mis juicios y mis opiniones y pues ni modo ahora a ver quién me va a bajar eventualmente me bajarán aquí empieza lo más interesante de todo esto que les acabo de describir que viene en un pasaje de la biblia pero pues para los que no son católicos esto no tiene nada que ver más que como una anécdota que alguien te cuenta y entonces me bajan de la cruz del monte que se llama el calvario como nosotros nos hemos dedicado a vivir de los 0 a los 40 en un pinche calvario de arrogancia intelectual y de repente me entero que estoy recluido en reflexión profunda eso quiere decir que estoy en el sepulcro el sepulcro es un lugar solitario es un lugar oscuro es un lugar en donde hay un repliegue hacia el interior es un sitio en donde me permiten a mí reflexionar acerca de mis formas mi conducta mi manera de ser existir de lo que yo pensaba y opinaba porque el chiste del sepulcro es que una vez que salgas de él salgas más ligero eso quiere decir sin todo el peso que te llevó a la crucifixión cuando eso lo entiendo de esa manera entiendo que yo soy responsable de todo el proceso que yo podría perfectamente bien decidir hacerlo de otra manera y llegarle al corazón y al alma de la gente desde otro lugar o no de puro servicio en donde yo no confronte a nadie en donde yo no contraponga unos contra los otros donde no ande diciéndole a la gente quien está mal y quien está bien simplemente ofrecer una nueva forma de entender la vida y una nueva visión del mundo eso es lo que el señor Jesús este que les platicó quería hacer entonces cuando se nos van las cabras al monte normalmente en una arrogancia intelectual creemos que tenemos la razón no aceptamos ninguna a ningún detractor que sería el que ofrezca otro punto diferente al mío entonces el sepulcro me hace darme cuenta de eso es la metacognición el sepulcro es a donde yo voy a hablar y analizar mi tren de pensamiento el proceso de mi pensamiento ahí puedo hacerlo y por curioso me quedaría tres días ahí o sea estaría conmigo un fin de semana tratando de ver dónde chingados la fui a cagar ¿no? y qué dije y qué hice y cómo pude haber hecho diferente algo si yo solo soy académicamente inteligente yo no tengo ingenio para entender qué chingados estoy haciendo ahí o sea a lo mejor académicamente suena a una depresión a lo mejor suena a un diagnóstico clínico severo en donde tú este fuiste abandonado por una masa de gente que te alentó entonces todos son narcisistas menos tú debes todo saber bueno en la sabiduría de calle habría esta forma que dice oye igual el que está cagando eres tú o sea igual el que está mal todo entero fuiste tú el que no se dio cuenta fuiste tú es como más sencillo bueno y aquí viene la más interesante de todas cómo se simplifica un problema tan complejo porque si lo ven en el contexto de la biblia donde está puesto ese momento histórico parece que el señor Jesús tenía un problemón uno es que creía que era el hijo de Dios y le habían dicho y confirmado que era el hijo de Dios aparentemente su mamá también sabía eso pero pues por alguna razón ella tenía que cumplir con el destino de que el hijo era una gente un poco terca y quería lo que quería bueno luego por otro lado está otro problema que es una contraposición del judaísmo en su propio poderío en ese momento y quién controlaba a quién y este señor andaba haciendo disturbios y eso no era conveniente por otro lado hay como un toda una institución romana que está tratando de conquistar al mundo o sea ya no nomás ahí tan cortito no tenía un problemón y este les quitaba tiempo porque tenían unas como revoluciones internas y pues eso no lo podían permitir por otro lado tenemos una sociedad altamente misógina sometiendo a un montón de mujeres y pues eso también representaba en ese momento histórico una variable ¿no? entonces cuando tú lo ves todo de fuera de esa manera más aparte todos los dogmas de fe que es prácticas de la religión judía y entonces porque habría que embalsamar o no poner una sábana y la chingada todo un montón de cosas se ve como que tienes un problemón y se ve como que no se va a resolver más que en una circunstancia en donde este señor sale del otro lado etéreo transparente y flotando bueno a ver Juan yo he desarrollado una posibilidad para mí y eso quiere decir que a todo le encuentro un aprendizaje si yo no soy católica y soy este musulmana pero o soy budista y no soy católica o soy judía y no soy este de los este mormones bueno no importa todo eso tiene una forma de poderse aplicar a la vida de todos porque de todo le podemos encontrar información útil si yo no soy católico y oigo esta explicación que les acabo de dar todo el mundo dice a mí me ha pasado eso ¿sabes? y no no eres Jesús bueno pero es que si te ha pasado eso que te acabo de contar ¿cómo se ve cuando lo ves desde tu dogma de fe? bueno pues es que se ve como que yo estoy loca y estoy hablando desde un desinterés total y aparte estoy cometiendo ultraje con información sagrada bueno ese es el propósito de la tarea que me dejaron cuando hice este análisis desde este lugar yo dije bueno a mí si me gustaría resucitar no porque me vaya a ir yo a vivir al cielo ni mucho menos sino porque a mí me gustaría resurgir de un proceso metacognitivo mucho más ligera o sea a mí me encantaría pasar del otro lado habiendo aprendido algo de mí y pudiéndolo aplicar de una manera simple para que ahora sí le sea útil a todo mundo ese es el nuevo testamento entonces ¿qué más nos da? volvernos inteligentes ¿qué más nos da? porque entonces no pelearíamos con ninguna filosofía estaríamos integrando todo lo que se puede integrar nadie quisiera cobrar por esta cosa que les estoy contando claramente no me saqué 10 en el en el trabajo porque mi mi profesor pues era del Opus Dei entonces esta madre no funcionó muy bien pero no importaba porque a mí me sirvió me volvió completamente diferente y me retó a retarme entonces yo creo que todos podemos ¿no? me parece interesantísimo hacer este tipo de cosas es que es lo más chingón lo que dijiste al principio está poca madre porque y luego toda la construcción porque la idea no es tirar todo a la basura porque entonces no te quedas vacío y así nadie tenemos la capacidad de reconstruir la filosofía del mundo en nuestro interior no hace falta tirar todo a la basura hace falta y entonces voy a tratar de ir punto por punto hace falta tener la humildad intelectual de que no sabemos todo de la religión o del mundo en el que vivimos yo soy un hijo de un judío y una católica y por acuerdo entre ellos a mí me educaron en la religión católica porque la que sabía de religión era mi mamá y mi papá no tenía ni idea de la suya y entonces entre los dos dijeron pues mejor la que sabe que el que no sabe pero al final soy hijo de un judío y una católica y tengo una familia judía y una familia católica entonces lo que me pasó a mí durante muchos años es que yo creía que ya sabía todo de la religión de ambas incluso la humildad y no solo eso sino que yo ya tenía como dogmas de fe de las cosas que eran ciertas y las cosas que eran mentiras la humildad intelectual que me vino los corentes no, no tengo ni puta idea y como dice Yuval la religión ambas las dos son una construcción humana que cuenta una serie de historias puso una serie de formatos puso una serie de ritos y tradiciones inventadas y que yo ya había convertido en un dogma la humildad intelectual que es el primer paso es ni sabes todo ni son dogmas ni sabes que es cierto ni que no y entonces ahí es donde viene esta idea de tener la humildad para saber escoger lo que sirve de una y de otra y empezar a aterrizarlo y aplicarlo en la vida y ahí es donde viene creo que el street smart que es el street smart combinado con el académico como no sé todo y creo que me puede servir voy a educarme mejor en estos temas que me pueden servir pero voy a empezar a tratar de buscar cómo adaptarlos a la vida diaria de la mejor manera posible porque lo que también dice Yuval es oigan a ver cuando yo les digo es que son mitos e historias no quiere decir que sean inútiles o sea los seres humanos o sea muchas de estas historias muchos de estos mitos han pacificado comunidades y países enteros los derechos humanos la democracia el derecho todas esas son historias humanas muy útiles lo que dice ese güey es no las tiran a la basura sirven mucho pero sirven mucho si las aplicas a la vida diaria si se resignifican si se resignifican si dejan de ser dogmas de fe que solo te aprendes y empiezas a convertirlas en instrumentos útiles porque ahí viene la parte de la metacognición que es que empieces a verte a ti mismo utilizándolas antes de utilizarlas para ver que vas a provocar que vas a provocar si un día llegas a una reunión das un manotazo y dices la vida empieza en la concepción y se chingan todos y todos los que no crean en eso son unos pendejos es un dogma de fe tuyo que va a pasar en esa mesa cuando tú llegues des ese pinche manotazo y le digas a todo el mundo son pendejos todos los que no crean en eso la metacognición te sirve para verte para no hacer esa pendejada y hacerla en tu mente y llevar en tu mente todo lo que va a pasar y lo que te pasó a ti que generó ese manotazo exacto y entonces cuando tú tengas la capacidad de hacer todo ese ejercicio en la mente en una de esas ya no llegas a la mesa no das el manotazo en la mesa eres lo suficiente humilde para decir no mames por aquí no va la cosa y luego viene la curiosidad que es en el momento en que te das cuenta que hay muchas verdades que puede haber incluso más interesantes que la tuya ¿por qué no aprender de todas? ¿por qué no ir a buscar otras verdades otras religiones otras filosofías otras maneras de pensar que en una de esas te dan un chingo y finalmente viene la habilidad para simplificar problemas o sea si tienes habilidad intelectual digo perdón si tienes humildad intelectual que después aterrizaste al conocimiento de calle empezaste a hacer este ejercicio de metacognición reflexivo de antes de decir una pendejada o hacer una pendejada veo el veo el escenario en mi mente completa hacia dónde me puede llevar y tengo un chingo de curiosidad para ver otras alternativas entonces puedo llegar a soluciones sencillas claro que sí a soluciones que no están manipuladas por los dogmas que yo traía y que pueden ser el conjunto de muchas filosofías de gente mucho más chingona que yo que ya pensó en cosas muy inteligentes y que yo puedo aterrizar a un concepto muy sencillo que le sirve a todo el mundo así es por ahí puede o sea este puede ser el proceso de 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 la crisis de la media edad que es productiva fíjate que ahorita que decías eso en la literatura cuando tú tienes que describir con sensaciones algo que quieres que se entienda muy bien en el en el contexto de narrativo lo que estás tratando de explicar de repente sucede que tú usas frases acuñadas que no entiendes muy bien por qué surgen en ti entonces por ejemplo cuando dicen se encontraba el hombre en un silencio sepulcral y nadie sabe qué es eso o sea todo mundo entiende silencio sepulcral como solo pero súper silencioso pero aislado pero así se percibe así ¿no? y dices no claro es que el silencio de un sepulcro debe ser una cosa muy dura o sea es cuando tú asumes la muerte de tu forma de ser anterior y estás esperando rendido para que en ti despierte la nueva manera de ser ¿no? entonces es poderosísimo cuando en el taller decimos bueno hay que aprender a acompañar en silencio y todo el mundo me dice no como o sea nunca voy a volver a hablar o qué va a pasar y siempre después de haber hecho ese trabajo ese ejercicio en la universidad bueno luego pues me dediqué a hacer varios más y entendí bueno mira es que acompañar en silencio sería como como la madre del señor Jesús que durante todo el camino al viacrucis no dijo nada o sea dijo bueno esta es la decisión que él tomó yo voy a estar aquí de aquí hasta la cruz pero y después el tiempo que dure viva pero lo más importante es dejarlo que él trace y decida el recorrido por más doloroso que parezca para ella porque siendo la madre de cualquier hijo todo el mundo aquí quien nos escuche tenga hijos o haya sido hijo de alguien pues podrá entender lo que implica para un adulto responsable de tu vida verte en el desfiladero y caminando hacia él entonces yo creo que yo siempre digo en la clase mira si a mí si eso hubiera sido mi hijo el que anda ahí haciendo lo que andaba haciendo el señor Jesús yo lo hubiera agarrado de las greñas y lo hubiera regresado arrastrando a mi casa o sea castigado aunque tuviera 33 encerrado en un pinche cuarto y no volviera a salir pero sabes que me hubiera pasado pues me hubiera pasado lo que yo creo que ese señor entendió muy a tiempo es que en el momento en el que lo dejara salir otra vez iba a ir a su cometido o sea yo no lo podía prevenir él tendría que haber decidido hacerlo diferente entonces cuando se crean todos estos formatos de aplicación nueva de Alanón que es donde te dicen mira aprende a acompañar en silencio porque no puedes hacer nada o sea no los vas a cambiar no por más discursos que des castigos que impongas consecuencias terroríficas y la madre la persona va a seguir haciendo lo que hace porque así está convencida cuando se convenza de algo diferente pues podrá hacerlo diferente entonces imagínate si nosotros enseñáramos desde la infancia que que lo más capaz de la humanidad es que puede aprender puede desaprender puede resignificar puede aplicar de manera distinta puede copiar puede eliminar la copia o sea nuestra capacidad da para tal cantidad de procesos de aprendizaje que es sorprendente que no los estemos usando todos al mismo tiempo porque una vez que creemos que ya llegamos a donde ya aprendimos ya no volvemos a aprender nada más o no resignificamos lo que sabemos ni siquiera le damos una nueva aplicación ni siquiera lo llenamos de otro contenido ¿no? entonces todo sirve eso quiere decir que no porque no sean católicos no pueden usar la biblia bueno no mames es que a ver si por el amor de dios o sea ve que encuentras ahí que pudiera aplicarse a una fórmula de comprensión profunda pero reveladora pero bueno si el otro día que fui a una clase de la cabala me quedé sorprendida porque dije puta está chingón esta madre o sea ¿por qué la gente no está metido en todo esto? todo esto me refiero a cualquier pinche libro que se encuentren no importa de dónde venga ni quién se los regaló ni para qué se use deberíamos de meternos a por curiosidad saber más porque sí entonces entre que más aprendes y mejor resignificas o mejor reaplicas o mejor desaprendes o mejor reaprendes pues mucho más capaz te vuelves y más simple te vuelves ¿por qué? porque de pronto te das cuenta que todo está hablando de lo mismo que en el fondo se trata de no erosionar se trata de servir se trata de no cobrar ganancias secundarias por cosas que deberían de ser una obligación humana se trata de entender que al terco no lo salva ni Dios literalmente de que en el punto último de una vida se va a tratar de qué tanto amaste y qué tanto te dejaste amar y al final no hay más que eso entonces ¿cómo llegues a esa conclusión a través de cualquier ruta que está ofrecida en el afuera porque la civilización humana tiene muchos miles de años existiendo con todo este montón de estructuras sociales de lineamientos a observar de dogmas de fe diferentes religiones razas culturas o sea pero pues nomás te vas tantito atrás y te pones a analizar toda nuestra historia mexicana en el contexto previo a la colonización es fascinante bueno se trata de lo mismo o sea es casi casi una calca reinterpretada cada un paso que den se van a dar cuenta que no hay problemas que lo que hay son errores de representación y cuando yo me aferro a mi error de representación de la realidad porque yo creo que solo existe lo que yo veo y como yo lo veo entonces ya no hay oportunidad de que nadie vea ninguna otra cosa a mis ojos y quien la vea diferente a mí está mal es castigable o es rechazable o es invalidado inmediatamente ¿por qué? porque yo lo asumo pendejo nada más porque no piensa lo mismo que yo entonces en el proceso de sanar socialmente económicamente políticamente en ese proceso lo único que nos hace falta es afinar estas cinco cosas al grado de gobernarlas o sea gobernar humildad intelectual gobernar esta sabiduría de calle adjunta una sabiduría académica gobernar la metacognición a grados o sea la metacognición para quien no lo haya entendido la primera vez es auto observación es poderte ver todo el día es perseguirte con un ojo bien abusado para que estés todo el tiempo viéndote venir prevengas tus reacciones dejes de estar todo el tiempo vociferando y queriendo corregir y opinando y juzgando nosotros podríamos no nada más eso sino vivir con esta curiosidad de la que hablábamos hace un momento y entonces digo puta que chingón entonces cuál es el problema o sea pues quién se pelearía con quién o qué si no está todo dicho si no está todo dicho y nadie tiene la verdad de nada entonces hay un chingo que hacer y hay un chingo que estudiar y hay un chingo que entender esta frase que nos que nos que nos dicen a los a los de la mediedad de este chango viejo chango viejo no aprende maroma nueva ¿no? este es 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 más bien hueva ¿no? es hueva intelectual es o sea esta frase creo que detrás trae esta idea de no qué hueva ya estuve 20 años aprendiendo cosas o 30 años aprendiendo cosas qué hueva desaprender qué hueva aprender cosas nuevas ¿no? es un poco se refiere a esto y se refiere a a esta soberbia de ya lo sé o sea ya sé lo importante o ya sé lo relevante o ya sé lo trascendente no ni madre no sabes una chingada y de ahí es donde creo yo que si la humildad intelectual no te llegó de un chingadazo no te llegó todavía no te llega o sea cuando te llega lo sientes si sientes un miedo cabrón porque entonces se desmoronan las las cosas que eran como sagradas y dogmáticas en tu vida de las cuales partía todo lo demás y se siente pinche se siente pinche que se desmoronen se siente pinche que tengas que volver a aprender cosas nuevas pero también genera un chingo de pasión y curiosidad para ver qué más hay allá afuera al street smart decíamos antes de empezar el podcast Vanessa y yo una de las cosas que creo que en este momento es más necesaria es el concepto de la colaboración y la generosidad o sea decíamos que en este momento el que es académicamente muy chingón y que tiene los títulos más cabrones y tiene un chingo de lana y tiene un chingo de reconocimiento pero que hoy no quiere ser generoso y no quiere colaborar en algún momento va a quedar caduco o sea todas esas personas que hoy sienten que ya la hicieron porque tienen digamos las características de un güey o una mujer exitosa pero tienen 40 años y les faltan varios años o a lo mejor décadas de vida y no son generosos y no colaboran van a quedar caducos muy rápido porque ya no es o sea ya estamos en una época en la que todo el conocimiento está afuera todo el conocimiento está en la calle cada vez cada vez hay menos conocimiento secreto guardado el que lo quiera ser guardado y secreto es una secta es una secta y cada vez es menos o sea ya si está guardado no sirve entonces todo aquel que que no quiera colaborar y no quiera ser generoso nunca va a tener street smart porque nunca va nunca va a ser útil no y nunca va a servir y si no sirve lo van a descartar muy rápido la gente no va a querer estar cerca ni tener proyectos con alguien que tan celosa alguien celoso de lo suyo que guarda que esconde que cobra cada palabra que dice la quiere cobrar cada cosa que interpreta le quiere poner un fin esos güeyes se van a quedar obsoletos muy rápido este creo estamos en un momento en el que la generosidad se puede convertir en ese asset de inteligencia callejera que te haga prevalecer durante mucho tiempo fíjate que estoy pensando que mucho de lo que nos hace tan estructurados en en querer consolidar ya una una amasar una cierta fortuna este tener una familia organizada tener ingresos fijos tener ahorros en el banco no se queda es es la búsqueda de la certeza esta que que nos hace sentir muy seguros no porque como en la introducción del libro de Guillermo Arriaga de salvar al fuego hay una hay una una frase es como un quote que que puso que es de alguien más claramente pero este déjame se los leo porque creo que lo que importa aquí es como se como se oye tan triste cuando dice algo así como vives poquito para morir poquito no entonces es de Edgar Morín y dice al fin y al cabo en las sociedades burocratizadas y aburguesadas es adulto quien se conforma con vivir menos para no tener que morir tanto y entonces digo chingado no pues también aquí el secreto de la juventud es que vida quiere decir arriesgarse a morir y nosotros estamos viviendo de esta manera que dice el señor Morín tan atinadamente pues vas a tener que vivir la dificultad y la dificultad en nuestras vidas somos cada uno de nosotros entonces yo me hago la vida difícil porque no aplico nada de esto que les acabamos de decir de los cinco puntos en el podcast me la complico todo el tiempo porque me genero más problemas de los que tengo porque veo las cosas de una sola manera porque no me interesa la amplitud de percepción porque tengo pánico a morirme aunque sé y tengo firmado en sangre que me va a pasar porque no analizo ni reviso ni hablo de mis propios trenes o mi propio tren de pensamiento o mis procesos mentales porque o me avergüenzan o me parecen inútiles o de plano me voy a quedar encuerada y no quiero que nadie me vea entonces nos asumimos consolidados intelectualmente simplemente para no arriesgar para no para no encontrarnos con con que eventualmente si tendríamos que servir antes de morirnos porque no nos queda nada más cuando cuando de repente te das cuenta que que la vida es tan enorme tan enorme que sabemos tan poco de una vida tan enorme tan gigantesca tan amplia tan vasta en todo lo que propone y ofrece y nos quedamos sentados en nuestro coto tan chiquitito viviendo poquito que en el taller eso se llama la vidita cuando tienes la posibilidad de vivir un bidón de repente acabas pensando oye y de qué me servía la certeza si de todas maneras la muerte me va a encontrar o sea para qué quiero tanta certidumbre de qué me va a salvar me va a salvar de que de la incomodidad al contrario genera más de la insatisfacción genera más de la sensación de insuficiencia genera más o sea la certeza es ridícula porque no existe es un término que así como el dos dogmas de fe se acuñó para venderle al público en general la idea de que si se vivía en repeticiones haciendo lo mismo y creando fortuna para guardarla para luego heredarla para no se iba a morir no es que si se va a morir y nunca lo va a haber disfrutado entonces cuando pienso en la gente que es más inteligente es la gente que se arriesga a aprender más a desaprender más a hacerlo cada vez mejor más profundamente cuando decías ahorita que te pega de golpe la humildad intelectual cuando Cristo está en la cruz y ya está colgado ahí y aparentemente el cielo se cierra y aparece esta voz y dice este es mi hijo amado pero nadie lo baja no lo recogen me imagino que ese es el golpe de humildad intelectual es cuando te quedas solo y cuando entiendes que tu destino te llevó ahí porque cada una de las decisiones que tomaste fueron trazando esa ruta entonces todo el mundo va a tener un momento de esos en la vida aunque sea 5 minutos antes de morir en donde digas no mames que chingados hice no lo pensé bien o si si lo pensé bien y pues este es mi fin último pero entonces yo que quería lograr y porque me estoy quejando y bueno si soy humano pero me quiero bajar porque me está doliendo pero entonces que no me iban a rescatar no iba yo a elevarme al cielo en una pieza si pero mira es que sabes que no investigaste bien entonces a lo mejor lo que tu te imaginaste de lo que te dijeron no se parece nada a la realidad entonces ahí tenemos un problema que se puede resolver de manera sencilla si tenemos más información a disposición no menos ¿me explico? y ahí es donde creo que hay que tener mucho cuidado cuando entiendes esto de la humildad intelectual rápido te queda claro es cuando se abre el matrix y rápido te queda claro de qué gente no quieres rodearte y con quién no quieres estar o sea en el momento yo ya hoy cuando veo a alguien que quiere quemar una plaza o matar un cabrón por una idea por un concepto por una religión por un partido político por un señor por un presidente o sea en el momento en que ves a alguien que está dispuesto a hacerse daño a él o hacerle daño a otras personas o hacerle daño a un país o a una comunidad por una idea ya vale madre le está costando trabajo desaprender a esa persona ese güey ese güey ese güey es un dogmático ese güey es una persona que cree que ya no puede saber más que cree que ya sabe la verdad completa que cree que ya llegó a la iluminación suficiente como para quemar una plaza o matar a un cabrón por una idea que cree que tiene la razón aguas con esos güeyes o sea en este o sea la humildad intelectual también te tiene que servir para reconocer a güeyes de los que focos rojos en el momento en que un cabrón esté dispuesto a matar a alguien o herir a alguien o hacerle daño a alguien por una idea fíjate que ahorita que estoy pensando si pudiéramos mandarle al señor presidente estos cinco puntos y decirle oiga compa a ver es que usted tiene unas cosas aquí que le hacen falta y otras que tienen demasiada entonces yo creo que a él le haría bien o sea uno asumirse que no sabe todo y ya y con eso ya acabamos con el problema de las mañaneras porque pues el señor contesta preguntas para las que no tiene respuesta entonces tiene que inventar cosas y por eso suena como suena es es muy poco humilde en decir no sabes qué no sé de eso yo déjame investigo o traigo al especialista pero pues la verdad es que no me declaro ignorante no puede tiene según él ingenio de calle pues sí pero es que eso solo sin el lado académico pues tampoco jala ya se los dijimos aquí en los puntos estos jamás nunca lo he escuchado de manera puntual hablar acerca de o hacer un análisis de su proceso de pensamiento o sea de auto observación no tiene nada no es curioso porque no le interesa saber qué opinan otras personas cómo ven la vida a los demás qué le aqueja un güey a otro su propio staff trabajando o sea el compando ahí en su consolidación de arrogancia intelectual y el señor en lugar de simplificar problemas que sí tiene el país los agrava y los enreda y los hace cada vez más complejos porque no tiene habilidad para enfrentarlos porque no los puede simplificar entonces no vamos a decir qué resulta de cuando uno carece de estas cinco cosas ¿no? ridículo pero bueno hagan ustedes su tarea y evalúen porque no nada más es evaluar al de afuera es que nos podamos auto evaluar y ver dónde estamos fallando qué área de esas cinco traemos carente qué nos vendría bien hacer ¿no? y aplicar porque yo siento que la inteligencia se recupera es como todo o sea si nacimos inteligentes porque si nacimos todos siendo estas personas fantásticas que siempre estábamos queriendo aprender con entusiasmo y siempre queremos querer gente y nunca teníamos un problema todo lo resolvíamos de repente eso pues lo perdimos en el camino porque venimos adoptando todas estas formas tan rígidas y estructuradas de existir y hoy que queremos recuperar porque la crisis de la mediana edad o porque te puso la pinche vida un chingazo intelectual o porque te fuiste un sepulcro o porque lo que tú quieras que me viene valiendo madre cual sea tu ruta en el fondo siento que efectivamente no tenemos de otra más que voltearse cada quien a ver y decir dónde la estoy cagando yo porque entonces mi participación en el afuera va a ser muy precaria entonces no necesitan más que voltear a ver al estandarte que tenemos que tiene carencia de cinco puntos para que vean en lo que es potencial en nosotros también en eso nos podemos convertir dentro de nuestra casa en nuestra propia empresa en nuestras relaciones de familia con nuestra pareja o sea si podemos acabar siendo ese güey en otro lado no así el presidente ese nomás la puede ocupar un cabrón a la vez pero pues aquí tenemos muchos presidentes y presidentas de sus casas de sus hijos o sea hay mucho gobernante en este asunto entonces vamos a tratar de cambiarnos y como decíamos la clase pasada de ser servidos a servir y el mundo sería totalmente diferente si no estamos esperando ser servidos por nadie y nos dedicamos y nos comprometemos a servirnos primero en esto y a servir ¿no? digamos como como conclusión no den la vida por una idea pongan su vida al servicio de la gente de la humanidad si se puede todos los que dieron la vida por una idea fracasaron son mártires que fracasaron pero todos pero hay un chingo de gente que dio la vida o puso su vida al servicio de la humanidad y son son los grandes seres que tenemos en el mundo no y la mayoría ahí siguen o sea vivieron muchos años haciendo mucho bien así es bueno les mandamos besos esperemos se les quite los pendejos a lo largo del fin de semana ya nada más me da risa pinche podcast es una diversión total nos vemos el viernes de la semana que entra y de veras esperemos que sí o sea tomen nota nada de lo que les estamos diciendo les hace mal al contrario o sea nos ha vuelto a los que lo estamos practicando todo el pinche día asumiéndonos una bola de pendejos incluso adentro de este podcast lo hemos practicado hasta el cansancio y de repente se siente como el alma resurge en capacidad y eso le hace bien a toda la gente que tienen alrededor más quietos más libres más amorosos más felices bueno les mandamos besos nos vemos el viernes chao